de abejas se han reportado en la colonia Los Elizondo, en el municipio de Escobedo, con un total de nueve personas afectadas por picaduras. Veamos. Padres de familia, vecinos y trabajadores de la colonia Los Elizondo, en el municipio de Escobedo, denunciaron el peligro que representa un enjambre de abejas que se formó en el sector, lo que hasta el momento ha dejado a nueve personas afectadas por picaduras. Dos de ellas requirieron traslado a un hospital. La situación se registra sobre la calle Mariano Escobedo y Ponciano Arriaga, justo frente a una escuela primaria, en donde, ante el peligro, tuvieron que dar la salida temprano a los alumnos. Vecinos explicaron a las cámaras de telediario que los ataques de abejas comenzaron el pasado lunes. A tres personas de la basura sí los picotearon. A la maestra de aquí de enfrente, está internada ahorita, salió en ropa interior toda picoteada, los del taller las rescataron. Un niño de allá, un muchachito, también salió picoteado, se lo llevaron a la Cruz Roja, lo atendieron. Aunque las autoridades ya acudieron al lugar, el enjambre regresó, causando picaduras a vecinos, trabajadores y hasta los recolectores de basura que pasan por el lugar. Sí, dicen que los del taller, los señores de la basura, nos comentaron, pero algo así que se los habían llevado a dos muy graves, ¿verdad? Justo debajo del poste donde están las abejas, se ubica una oficina de correos de México. Ahí, los trabajadores tienen que salir corriendo. Por lo anterior, los colonos solicitaron el apoyo al Cuerpo de Protección Civil y a bomberos de Nuevo León, a fin de descartar el peligro en la zona. Con imágenes de Miguel Ángel Méndez, Telediario, Erick Solheim Rocha. Gracias, Erick. Y la verdad es que esto sí representa un riesgo para los habitantes. Ya hubo respuesta, Yari, por parte del municipio de Escobedo, un comunicado que queremos compartirle que dice que en atención precisamente a este reporte ciudadano, el personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Escobedo ya realizó trabajos para la reubicación de estos insectos. Efectivamente, y fueron necesarias varias visitas ya que la abeja reina se encontraba en el interior del poste de metal y las demás abejas se ubicaban en el exterior de la estructura, protegiéndola. Con apoyo de trajes de apicultor, equipo especial y una grúa, están trabajando para su reubicación y las maniobras correspondientes.